La mejora de la accesibilidad física tiene un efecto multiplicador social y económico al dinamizar la producción, el comercio y el tráfico de pasajeros en la actualidad. Más de 730.000 nicaragüenses cuentan con este beneficio gracias a la construcción de 194.39 kilómetros de carretera en cinco departamentos del país y las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur. Esto con el apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica a través de la ejecución del séptimo programa de mejoramiento y rehabilitación de carreteras, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de los departamentos de Managua, Masaya, León, Esteli, Ginotega y la costa caribe norte y sur. El presidente ejecutivo del BES y el doctor Dante Mossi dijo que están sumando esfuerzos para la reducción de la pobreza con el fomento del comercio entre cada municipio y departamento del país. El ahorro de gastos y operaciones del transporte, acceso a servicios de salud y educación y la apertura a nuevas opciones de turismo y el fortalecimiento e integración de la red vial de la región son parte de todos los programas que traen consigo el banco. El impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia son a partir de la facilitación de un acceso más fluido de la población a hospitales, centros de salud, centros escolares y mercados, así como el fomento de la productividad y dinamización de los intercambios comerciales locales y departamentales, debido a las mejores condiciones de las vías. También la mejora de la competitividad como resultado de los ahorros derivados del programa y la facilitación del acceso a insumos productivos a costos menores que permitirán colocar en los mercados productos a precios más competitivos y en un tiempo más corto. La promoción de la integración y del intercambio comercial en la región centroamericana. Con esta iniciativa se generan 2.989 empleos directos en la etapa de construcción y una vez que finalicen las obras, se prevé crear 333 puestos de trabajo permanente para el mantenimiento de los tramos carreteros durante la vida útil de las vías. Carlos de Castilla, oficial jefe del país Bessie, explicó que actualmente la ejecución de la obra tiene un avance del 81.67% en beneficio de las familias nicaragüenses. La iniciativa también contempla obras misceláneas como por ejemplo la construcción de bahías y casetas para buses, andenes peatonales y sistemas de guardavía, así como la implementación de toda la señalización y las medidas de mitigación ambientales y sociales correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.